Sentimiento Un clásico Del siglo XXIV Camela Juan Magal Venimos del futuro Camela Hace ya algún tiempo que vivo sin ti Y aún no me acostumbro porque voy a mentir Juntos acordamos, mejor separarnos Hoy sé que no puedo, voy a seguir así Intenté olvidarte y no lo conseguí Lleno de recuerdos todos hablan de ti La casa vacía Mi luz y alegría Estoy muerto en vida si no estás aquí Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Cuando farpa el amor Navega ciegas, es quien lleva el timón Y cuando sube la marea el corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada Por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando farpa el amor Cuando farpa el amor No sabes lo difícil que ha llegado a ser Estar sin tu cariño, sin poderte tener Cuanto eché de menos mi niña tus besos De ti ya nunca me separaré Aún llevas la alianza que te regalé Y en tus ojos brilla la ilusión Y en tus ojos brilla la ilusión otra vez Siento escalofríos cuando estoy contigo Acerca tus manos y acaríciame Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Cuando farpa el amor Navega ciegas, es quien lleva el timón Y cuando sube la marea el corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada Por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando farpa el amor Navega ciegas, es quien lleva el timón Y cuando sube la marea el corazón Sabes que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada Por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando farpa el amor ¡Ahora! 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 Gracias.